Te voy a poner a gozar Cada día siempre que desperto miro tu foto Te recuerdo aquel amor bonito que los dos tuvimos Para recordarte siempre tomo mi mejor pincel para perderte Aunque se que junto a mi volverás Tengo mi pata lleno de pinturas tuyas todas a color No pienses que soy un pervertido solo interpreto mi amor Con mi amor se va a ver que estas llenas de volverte a ver Soy sinónimo del amor de ayer Una semana llego sin dibujarte porque quiero aferrarte olvidarte Estoy frustrado por amarte Desde que si para mi estar lejos de ti Porque tú eres mi ilusión y mi sentir Para ti cambié de vocación Me he convertido en un pintor Cada vez que te pienso Quiero volverte a ver Que tú puedes pasar mi lienzo Pa' pintar con mi pincel Cada vez que te pienso Te voy a poner a gozar Quiero volverte a ver Que tú puedes pasar mi lienzo Pa' pintar con mi pincel La ley del mercado Diego Diego Pedro Julio Patrullero chamón Y tanto el socio La semana llego sin dibujarte Te quiero aferrarte olvidarte Estoy frustrado por amarte Desde que si para el estar lejos de ti Porque tú eres mi ilusión y mi sentir Porque cambié de vocación Me he convertido en un pintor Me he convertido en un pintor Cada vez que te pienso Quiero volverte a ver Que tú puedes pasar mi lienzo Pa' pintar con mi pincel Cada vez que te pienso Quiero volverte a ver Que tú puedes pasar mi lienzo Pa' pintar con mi pincel DJ William Te voy a poner a gozar Que pinten Oscar y un mejor La máquina Y cuento y diérese El momento que te lo llenco Te invito a que te le diga Y voy, voy a musicar ¡Bru! ¡Bru! ¡Ay, mami, tú, tú! Quiero tu pum pum Pa' darle a pum pum Que yo quiero pintar Sobre tu piel Sé tu cuadro con mi pincel Que yo quiero pintar Sobre tu piel Sé tu cuadro con mi pincel ¡Bru! ¡Ay, mami, tú, tú! Quiero tu pum pum Pa' darle a pum pum Que yo quiero pintar Sobre tu piel Sé tu cuadro con mi pincel Que yo quiero pintar Sobre tu piel Sé tu cuadro con mi pincel ¿Y qué más? ¡Va no más a dónde? ¡A de ti! ¡Ay, mami, tú, tú! Quiero tu pum pum Pa' darle a pum pum Que yo quiero pintar Quiero pintar sobre tu piel Sé tu cuadro, tu pincel Ay mami tú, quiero tu mumbú Quiero pintar sobre tu piel Sé tu cuadro, tu pincel Quiero pintar sobre tu piel Sé tu cuadro, tu pincel